Vic, levántate Ay, mamá, cinco minutos, por favor ¿Cómo que cinco minutos? ¡Arriba! ¿Eh? ¿Qué? Pero... ¿Que te despiertes? ¿Otra presión, tío? ¿Otra presión? Esta tiene pinta de complicada, ¿eh? Tranquilos, tranquilos Sé cómo salir, sé cómo salir No se puede No caben, no caben Soy demasiado gordo Sí, sí, la cabeza es demasiado grande ahí No te cabe Señor policía, ayúdenos Bueno, ¿cómo nos va a ayudar si no quiere que salgamos? ¿Eh? Hay manzanas en los cofres En los de estos ¿Manzanas? Manzanitas Sí, pilar, porque... Pero yo no tengo ninguna, así Ya sé ¿Y si le damos manzanas al guardia para que nos deje salir? Si entre las rejas, mira Se la tiramos por ahí Tomála Que no tenemos... Ahora nos pegará con más ganas Hay que buscar una salida ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eh? 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 Yo no he sido ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué puñetas? ¿Me está pegando? A ver si encontramos algo Es una prisión Mira, hay una placa aquí Esto es de gravedad, ¿eh? Es verdad Mira Mira Ah, vale Es que yo también he encontrado una placa Es grave ¿Eh? ¿De dónde has sacado eso? De este ¿Qué guay? ¿De aquí? Sí Vale, vamos a ponerlo... Seguramente podamos utilizarlo, ¿no? ¿Habrá bloques invisibles? Seguro que sí, mira Seguro que si lo ponemos aquí podemos salir A ver Vamos, vamos ¿Dónde estamos? Dios, qué mareo, mira Es que estáis en la pared Es que es increíble, tío O sea, yo alucino ¿Qué está pasando aquí? Hola, ¿qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Tú? Pero, 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 ¿qué haces fuera? ¿Cómo se ha parado? Esa... He dado un salto hacia aquí Bueno, bueno, voy ¡Salto! ¡Oh! Bueno, no ha funcionado ¿Qué? Ni de broma Pringaos Pero no, no Sí, 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 sí A ver ¡Oh! Sí, sí que sales Sí que sales Madre mía ¡Oh! ¿Qué te parece? Hola, señores ¡Uy! 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 Vamos a riarle, vamos a riarle Es solo uno, es solo uno Venga, venga, venga Lo hinchamos a puñetazo ¡Aaah! Madre mía, vale ¡Uy! Se me ha olvidado que el señor policía Seguramente va a revivir ¡Uy! 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 ¡U! 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 Arriba, ¿no? Con un propulsor o algo. Aquí hay una placa, ¿la podemos coger o qué? ¿Qué? No sé yo. ¿Yuuu? Sí, sí, sí. ¿Vamos? ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Podéis? ¡Uh! ¡Uy! Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Ya estoy aquí arriba. ¡No! ¡Juju! ¡No! ¡Jajaja! Sigue haciendo parkour extremo por la marina. ¡Uy! A ver... ¡Ostras, tú! Vale, esto va a ser... ¡Hala! ¡Hala! O sea, he salido de la trampa y me he caído de la otra. ¡Qué puñetas! No me lo voy pasando. A ver... ¡Dios! Es impresionante, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Me muerto! Me muerto. Esto no es nada fácil, ¿eh? A ver... ¡Ostras! Se me olvida cuando subo, tío. Sí, yo igual. O sea, no sé ni dónde estoy. ¿Dónde estáis? Te suero a una... Uy, un momento, que tengo la tecla de control de correr. Se... se la... vale, es la hora. Yo... yo ya no sé ni dónde está el agujero otra vez. Necesitas una cuerda. Te paso una cuerda. Un tutorial. Toma. Kiko, te paso... te tiro una cuerda, ¿eh? Tranquilo, yo sí que puedo. ¡Ah, ya vamos! Te he tirado una cuerda. Toma. Toma carrerilla y sube a 6. Toma. Toma. Coge carrerilla, coge carrerilla. Vete. Pero qué puñetas. A ver, ¿qué es esto? Yo creo que no soy hijo para escapar de esta cárcel. Está de lado el Kiko. ¡Dios! ¡Qué chulada, eh! Tú, 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 tú. ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Inútil! La última prisión me ha dejado tocado. La última te ha dejado con serios problemas, ¿eh? Sí, 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 sí. De coordinación y... ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has quedado ahí? Con la gravedad normal. Espera. A ver. ¡Buah! Da bastante miedo, eh. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chicos! ¡No! ¡No! Un grave problema. ¿Qué? ¿Qué? Es que no puedo salir. No voy a salir de dónde. No sé dónde están las trampas. Me da miedo. He caído, eh. A ver, cuidado. Si quieres te... ¡No, no, no! ¡Casi! Si quieres te compré un perro guía, eh. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Menos mal. Creo que deberíamos usar placas a modo de checkpoint, ¿no creéis? Yo creo que sí, eh. Si no... Sí, no estaría mal. Porque es que yo creo que nos vamos a estampar 20.000 veces. Vale. Vamos allá. ¡Hop! ¡Hop! ¡Madre mía! No saldremos en la vida. No veo tampoco la... El sitio para salir, eh. Pero bueno, ya veremos a ver. A ver. ¡Hop! Vale. Si os queréis hacer tepe aquí... No, yo no me hago tepe. Yo no me hago tepe, ¿vale? Yo soy buena persona y no me hago tepe. Jajaja. Jajaja. Soy buena persona... Vale. ¿A dónde me voy? Pues a... ¡Adiós! Uy, qué, qué, qué. Uy. Uy. Uy, uy. Eh, qué, qué, qué. Espera, que me estoy bogeando. Vale. Yo... ¿Eh? Vale, buena, buena. ¡No! Uf, uf, uf. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? Eh. Ya. Está liao. Hay una trampa de lava aquí. Suerte que no me he caído. Mira. Eh, eh. No, no. ¿Qué? Jajaja. Jajaja. Hasta luego. Jajaja. Vale, vale, chicos. Yo avanzo camino por vosotros. Qué difícil, ¿eh? Ajá. Por aquí, por aquí, por aquí. Claro. Yo... Zampándome 20.000 veces y vosotros llegáis tan fácilmente, ¿no? Jajaja. Hola. Jajaja. 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 Vale, Bboy. Salta, Bboy. Salta. Vamos. Yo creo que es un salto de fe. Que si, que si, que si. Yo... Eh, que, 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 que. No, 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 no saltéis. Me estoy quemando. No saltéis, no saltéis allí. No saltéis. Que es, que es una trampa, ¿eh? Bboy, yo te veo afuera. Si, 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 si. Es que tienes que saltar. O sea, salta, salta. Salta, normal, ¿eh? Salta ahí. Oh. Y ahora acércate al otro bloc y salta. Es por ahí, ¿eh? Míralo, 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 míralo. ¿Puedes? Salta. Salta, salta. Uuuh. Uuuh. Oima. Era una potreta. ¿Qué ha pasado? Si, si, si. Es que tienes que saltar normal. Uuuh. Vale. Creo que no he saltado. Jajaja. Ostras, que difícil. Uff. Esto suena difícil, ¿eh? Ahí tenemos que caer. Imposible. Si, si, si. ¿Cómo lo has hecho? Soy... Super pro. Uff. No pasa muy mal. Vale. Tenemos que saltar ahí. Puede ser enfrente. Eso es mentira. Eso es una trampa. Pero... Seguro, seguro. Todo tiene fin de trampa. Tú primero. Yo no voy a ir. Vale. Madre mía. Yo... No. Esta cárcel sí me está sacando de Kiko, ¿eh? Estoy flipando. No, no. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Mira, 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 mira. Oh. Esperamos, Kiko, ¿dónde estás? Está ahí, está ahí. No puedo. Hashtag play for Kiko. Yo te ayudo, Kiko. Toma, toma, toma. Sube por aquí, Kiko. Sube por ahí directo. Vale. Estoy tirando un montonazo con tanta... Cambio de... De gravedad. ¿Esto es arriba o esto es abajo? Vale, vale, vale. Necesito varios, eh, Samo. Necesito un tutorial de varios, eh, Samo. Jajajaja. Estamos totalmente volteados. Oh. Sí, es la leche. O sea... Un parkour horizontal. No, 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 no. Uy. Ah. Es que encima parkour gravitacional. Esto es el próximo nivel. No, 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 no. Uy. Estoy fuera. Oh. Yo no te veo. Ah, mira. Es que esto... Hay un problema y es que nadie lo testeó en su momento, ¿sabes? Vamos a darle... No sé si estoy subiendo o estoy bajando. ¿Qué está pasando? Voy a darle una pequeña ayudita. No, 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 no. Oh. 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 No, no, no. Estoy ya en el techo, eh. Estoy ya prácticamente en el techo. Uf. Uf. Yo... No puedes tener más suerte. O sea, porque estoy de lado. Ah, no. Estoy bien. Vosotros son los que estoy de lado. Sí, sí, sí. Yo estoy mal hecho. A ver. Es por aquí. Tenemos que subir más. ¿O qué? Aquí hay un botón, eh. Dale, dale. Yo no le doy, yo no le doy. No, no, no. Vení. Vale. Pues le doy. Sí, seguro que de ahí podremos salir. Wow. Eh. No, no, no. Sí, sí, sí. He escapado, he escapado. Yo también quiero. Yo también quiero, yo también quiero. Yo creo que ya está, eh. Uy, 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 uy. Eso que ha salido en el chat no me da mucha confianza. Vale, chicos. Estábamos ya en el techo. Estábamos ya, a ver. Cada vez me parece más acogedor. Eh, eh. He encontrado la salida. He encontrado la salida, chicos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me puedo hacer CP? Tápame una cuerda, sí. Toma. No podemos salir de todas formas. Sí, sí. Está todo lleno de secuafes. Madre de Dios. No, no. Eh, 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 uy, 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 uy. Eh. ¿Dios que me iba a pasar? Sí. Es por... No, 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 no. Estoy fuera, estoy fuera. Uy, uy, no, no, no estoy fuera. Sí estoy fuera. Uy, 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 uy. Te colarás. Yo voy por aquí, eh. ¿Algún buen samaritano que me eche una cuerda? Porque estoy como solo en la... Claro, claro, claro. ¿Por qué me abandonáis? Uy, 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 uy. Qué poñera. Vamos, por favor. No vamos, con dos. Que hay un... Hay un atrato de heterogeneju. Yo voy a perder un... ¡ уров! ¿Qué ha pasado? Vamos ¡Madre mía! Menudo tiro, ¿no? Venga, Kiko, ven ¿Voy? No, no, no... Si... ¿Que? Tu... Tienes mas pinta de cortar cabezas que de hablar Tengo un problema, tengo un problema, chicos Tengo un problema ¡Ayuda! ¿Dónde has? ¿Dónde estás? No, pero no, vamos a dejar pobrecita Vale, aquí está ¡Ayuda! ¡No, no, me voy! ¡Adiós!